Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo, pues volvemos a tener en esta ocasión nuestro amigo, nuestro compañero de entrenamiento, Ismael. En esta ocasión vamos a hablar de tres ejercicios un poco diferentes a los que soléis ver en el gimnasio, pero que me gustaría que los probaseis porque de verdad tienen su cosa. Vais a notar que el trabajo es también grande en el grupo muscular en lo que vamos a meter, a trabajar, y quizá os sirva de recomendación para incluirlos en las rutinas. ¡Vamos a ello! Os voy a mostrar un ejercicio en sustitución a este. ¡Vamos allá! Vamos a utilizar una barra en la que lo podamos regular, subir más o bajar. A medida que lo subamos, esté más elevada la barra, menos, nos va a costar. A medida que esté más baja, lógicamente nos va a costar más. Bueno, vamos a ello, Ismael. Entonces, Ismael ahora se va a colocar más o menos las manos a la anchura de los hombros, los pies los va a echar para atrás, intentando ir de atrás, o sea, de adelante hacia atrás, pero intentando no subir hacia arriba, sino más bien el movimiento sea recto, horizontal. Intentamos, cuando bajemos, llevar los codos y la cabeza, meterla hacia adentro y desde ahí tiramos desde el codo, tiramos hacia atrás. Perfecto. Bueno, depende de la elasticidad de la persona, podremos abrir más los codos o menos. Lo interesante sería cerrarlos, mantenerlos paralelos entre sí, o sea, a la altura de las manos, y desde ahí hacia adelante. Perfecto. En caso de que nos cueste mucho, podemos adelantar también los pies un poco. Ahí. Y ahora el esfuerzo será menor. De acuerdo. Otra opción que también tenemos sería adelantar un pie cuando ya no podamos más. A medida que él no pueda, ese pie de apoyo nos va a servir para sacar alguna repetición extra. Vale. Entonces, recapitulamos un poco. Para más dureza, tranquilo, Ismael, descansa si quieres. Para más dureza, entre más bajo esté el hierro, el apoyo mejor. Los pies, entre más atrás estés, más nos va a costar, pero lógicamente lo vamos a hacer mejor porque estaremos mucho más horizontales. Intentar siempre, acordaros, de meter los codos hacia adentro, la cabeza incluso hacia adentro, y desde ahí tirar hacia afuera. O sea, intentar no abrir los codos, abrirlo lo menos posible, depende un poco de la elasticidad de la persona, lógicamente. Y para tener una pequeña ayuda, esa repetición extra, poderla sacar cuando no podamos más, adelantamos un pie y con ese pie de apoyo nos vamos a poder subir. ¿De acuerdo? Este ejercicio que vamos a hacer ahora es para el hombro posterior. Quizá la característica más buena que tiene es que es uno que va a ofrecer bastante estiramiento. O sea, el recorrido va a ser muy amplio. Entonces, nos vamos a colocar en un banco horizontal o casi horizontal y desde ahí nos colocamos de lado. El brazo casi perpendicular al tronco, formando 90 grados, quizá un poquito menos. Desde aquí, brazo casi estirado y desde aquí elevamos la mano sin mover el tronco hasta que veamos que ya el peso se nos va a caer. Entonces, desde ahí apretamos el hombro posterior y hacemos una bajada lenta que nos va a producir un gran estiramiento. Movimiento, partimos desde el codo, subimos ese codo, que es lo importante, apretamos ahí, contraemos el hombro posterior y bajamos, intentando mantener el tronco lo más recto posible. Bien, un tercer detalle, cuando subamos, intentar no echar el hombro hacia atrás para no trabajar los músculos de la espalda, sino mantenemos siempre el hombro en una posición neutra o quizá un poquito adelantados, pero nunca retrasarlo, así la escápula no se moverá o apenas se moverá e incideremos más en el hombro posterior. No queráis meter mucho peso aquí porque va a ser imposible si no. Este ejercicio que os voy a explicar, quizá no tengáis la suerte de poderlo hacer todos, necesitamos una máquina muy específica, ¿vale? Esta máquina, en este caso, trabaja el hombro posterior, sentado, ¿vale? Pero nosotros la vamos a hacer de otra manera. Tal y como está Ismael, fijaros en el eje de la máquina de dónde parte. El eje suyo que va a trabajar ahora es el hombro, o sea, que esté alineado uno con otro. Bueno, pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es elevar los brazos, ahí, para trabajar ese hombro posterior. Intentar que el hombro no vaya hacia atrás, o sea, que las cápulas no se junten entre sí. O sea, así evitaremos trabajar la espalda, la parte alta de la espalda, y aislaremos mucho más en la cabeza posterior del hombro. Bueno, chicos, espero que estos consejos os puedan servir para tener más variedad a la hora de entrenar, tener más ejercicios, un abanico un poco más grande, y despedirnos. Bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os pueda ayudar, sabéis que me tenéis ahí en mi Instagram, Miguel-Gámez-Entrenador, y allí os prometo que si me preguntáis os voy a responder. Yo con tal de ayudaros, lo que os haga falta. ¡Gracias!